Loco, inconsciente Aparenta ser lo que tú no eres Un tipo que estima el hogar que tienes Sin pensar lo que me estás destruyendo Y tu propio destino estás construyendo Es increíble ver cómo eliminas a los mojos seres Que nos iluminan a todo el placer de saber que vivo Jamás valorarte lo que has aprendido Solo espero un tormento Solo espero un sufrimiento Solo espero que la muerte se pierde al verte por loco inconsciente Solo espero un tormento Solo espero un sufrimiento Solo espero que la muerte se pierde al verte por loco inconsciente Terror, destrucción, blasfemia y muerte Es lo que has ganado por ser un demente No me escuches pues Tú estás bien metido en todo lo malo que se ha cometido No me mires hoy Tú estás bien jodido en todo este problema Porque se ha venido Se trata de rumpel Ríe despedido Cuando todo acabe Tú estarás perdido Solo espero que la muerte se pierde al verte por loco inconsciente Solo espero un tormento Solo espero un sufrimiento Solo espero que la muerte se pierde al verte por loco inconsciente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ando allá Basia y deslumbrante Pretenda intingarme A su espíritu indomable no se deja vencer Pues tienes que entender que yo mando en tu ser Solo espero un tormento, solo espero un sufrimiento Solo espero que la muerte se fiede al verte tanto inconsciente Solo espero un tormento, solo estamos sufrimiento Solo espero que la muerte se fiede al verte tanto inconsciente ¡Suscríbete al canal!